Amigos, una vez más aquí con ustedes en el canal del mundo desconocido y reflexiones Guatemala. Una vez más les agradezco a todos ustedes por la oportunidad que me dan de entrar a sus hogares, invitándoles siempre a suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita. Hoy les estaré hablando un poquito de lo que estamos viendo a nivel mundial, de lo que es el coronavirus, COVID-19. Como bien sabemos, el coronavirus se propagó el primer caso el 31 de diciembre del año 2019 en Wuhan, China. En donde en verdad, y esto realmente vino a quedarse en el mundo. En el mundo moderno, como bien podemos ver, con su alta tecnología, con su alta profesionalidad que hay, una pandemia vino a detener el mundo moderno, vino a cambiar la vida del ser humano. Cuántos, cuántas personas han perdido la vida a causa de esta pandemia. Cuántas, cuántas personas en verdad ya no están acá en el mundo. Entonces, pongámonos a pensar de lo que en verdad puede ser mortal este coronavirus. Obviamente, no, su defecto con las personas es muy distinto. Dependiendo su sistema inmunológico inmune de cada persona. Hay casos en donde se dan leves, pero hay casos también en donde se dan graves. En donde se tiene que necesitar un tratamiento especial para combatir el coronavirus. Así que amigos y amigas, en donde quiera que estén, en donde quieran que estén en diferentes partes del mundo, pongámonos a pensar de todo lo que pasó con esta pandemia, ya más de un año de que se propagó el primer caso en Wuhan, China. Así que amigos y amigas, yo los invito a que en verdad reflexionemos un poco de lo que está pasando en el mundo y reflexionemos que cada día que va pasando es gracias a la voluntad de nuestro Padre. Si no te ha pegado el COVID-19, agradezcámoslo al Señor, porque Él es el único que en verdad nos está ayudando en todo momento. Él es el único que nos puede ayudar para salir adelante. Una vez más, me siento agradecido con ustedes, amigos, y en verdad llevándoles a ustedes contenidos de reflexiones, y sé que muy pronto, en verdad, el mundo va a volver a la normalidad. Así que amigos, una vez más, juntos en verdad podemos hacer los cambios, el cuidado es personal, el cuidado es por tus seres queridos y familiares. Así que amigos y amigas, una vez más, yo me despido de ustedes con esta pequeña reflexión que les he traído para llevarles a cabo lo que es el coronavirus. Una vez más, les agradezco a todos ustedes por permitirme estar en sus hogares, y los invito una vez más a suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita. Muchísimas gracias amigos.